Así es A California Norte, vámonos Van a calentar, no, se van derechito a la acción Directo, directo a la acción ahí Ya estamos en el matchup Y está jugando la recio en este momento Eddie México en contra de Chango Este es un matchup que no consideran mucho Sea bueno para Luigi Otros dicen que es el counter pick perfecto Vamos a ver que tienen que decir estos dos jugadores Consigue un agarre tirando el pair Posibles combos en el aire Luigi es peligroso Luigi es muy peligroso Tiene unas herramientas perfectas en el aire Pero sabes quien es la reina en el aire Luigi, definitivamente no Claro que si, hasta tiene una coronita Dentro de las posibilidades que puede usar Intentaba hacer el drift todavía Carga suficiente No había tornado Entonces no hay manera de subir al escenario El primero se lo lleva a Chango Tirando y el off smash Y el Chango aguantando con el escudo ahí Muy buena opción A por el escudo, el downer a por el escudo De Jigglypuff es una de las más ultravaloradas Pero es una de las que más dura Entonces puede funcionar como una bait para sacar al oponente del escudo En este momento los stocks se emparejan y la ventaja en porcentajes para Eddy México Para Eddy que está manteniendo buen control del escenario Está manteniendo a Chango afuera del mismo Pero Chango ahí Con una buena barrera de backers Para conseguir un poco de daño Y cambiar ahí un poco las cosas El momentum Seguidilla de backers Duro el ataque Se ha visto fuerte En este set No se han visto débiles Ha estado muy muy parejo Muy muy parejo Muy cerrado Vamos a ver quien Quien caza ahí la primera Logra mantener la ventaja Primera ventaja Primera ventaja de Stocks de Eddy México En este set Vamos a ver Vamos a hacer Vamos a seguirlos Está tratando de entrar Consigue Un castigo ligero Chango Esta es la manera de cerrar el Stocks Si Ahí se va a colgar Y va a acabar el stock Colgándose del escenario Luigi Que tiene opciones bastante limitadas Para regresar Cero contra cero de nuevo Esto es un juego nuevo No entra Esperando en el escudo Me parece que está jugando Más paciente Eddy México Ya no está entrando tanto a los golpes No le conviene Bastante pacientes Y Chango Bueno lo conocemos Por su estilo de juego Bastante defensivo Él va a seguir esperando Esperando Uf Ahí peligroso Puede haber sido oportunidad de rest Es inteligente En su toma de decisiones Ambos jugando con paciencia Y desde atrás El porcentaje ha subido Nada más en los intercambios Uno da Uno quita Uno toma El otro recibe Y lo que vemos Es aún Un juego bastante parejo Incluso en el cast Oh Shoryuken ahí Para conseguir la ventaja Desafortunadamente Era un web dash Que no funcionó Eddy México Reaccionando Al instante De que el web dash No se da Porque el cross cancel Hubiera acabado Con ese Shoryuken Y en este momento Lo toma Ventaja entonces Para Eddy México Difícil recuperarse En este momento Para Chango Consigue un backer Situación en la orilla Pero nada todavía De nuevo el back throw En el centro del escenario Eddy México Buscando El control del escenario Chango Metiéndose poco a poco Falla el agarre Jigglypuff Cuando está Acostada Cuando está en la posición De crouch No la vas a agarrar Y 40% Es la ventaja Que consiguió Eddy México Para el último stock Neutral Ni nada para nadie Todavía Eddy ahí Haciendo un poco De presión En el escudo Consigue ahí Un poco más de daño Ligera la ventaja Vamos a ver Si logra lavear Eso es muy importante La ventaja es Relevante Es ligera Pero por Por el poder Que tiene Jigglypuff De cambiar El escenario En cualquier En cualquier momento Claro Entonces Tiene que tener Muchísimo cuidado Seguir respetando Como la ha estado Haciendo Eddy Tiene que seguir siendo Bastante paciente Si un pound A un rest Uno no se puede confiar El porcentaje En este último stock Ya no es Ya no es necesariamente El factor decisivo Como sobrevivió Ese rest Exactamente Como lo tequeó Arriba de la plataforma Me parece Me parece que fue un ceiling glitch Un ceiling glitch De Luigi Porque Subió Bajó A la A la A la plataforma Y todavía lo alcanzó A tequear Y logró tequearlo Eddy ahí Sorprendiéndonos Creo que Fue más parte Del algoritmo De Melee Gracias a Kurai Por regalarnos Ese Esa victoria Para el de México Y pues Mal si eres un fan De Chang'o Oh Intentaba ahí El rest Después del Down Smash Hay Una cierta cantidad De frames En los que Eso puede funcionar Es un true combo Pero es más de reacción Que de Que de otra cosa Es solamente reacción El Down Smash Cuando las Las piernas de Luigi Quedan así enfrente Es cuando puedes castigar Con el rest Ok Ok Bonita seguidilla De backers Ambos tirando los backers En este momento En Final Destination El counter pick De Chang'o Que no haya plataformas Para que no vaya A tequear esos rest Dice Exactamente Creo que es lo que Lo que estaba buscando Ahí Pero un poco desafortunado Porque ya Ya falló ahí Un rest Y fue castigado Con otro Shoryuken Eddie Bastante paciente Ha jugado bastante bien Bonito Tomahawk Si ha estado jugando Muy muy paciente Ambos han estado jugando De forma muy prudente Se comprometen Lo mínimo Pero una vez que se comprometen Tu ves los Shoryukens Tu ves los rest Una vez que están dentro del juego No No los ves soltar Comprometiéndose poco Esto todavía es viable Para Luigi No hemos visto Un solo Misfire No, no, no Algo de lo que De lo que te iba a comentar Sakurai Ha estado ahí Un poco en favor En este torneo Smash Factor A favor de los Luigi Ayer En una partida Aquí mismo En el canal de Nova Gaming Tuvimos a Chino Y En En dos juegos Sacó Me parece que Cinco o seis Misfires Casi seguidos Bastante Bastante impresionante Lo que nos tocó ver Buscando En este momento Entonces Sakurai Estaba jugando a favor De la De los Misfires Vamos a ver Si regresa En esta En esta partida Eddie México También es famoso Por sus Misfires Oh Oh en la orilla Se puede sentir la presión En cada En cada agarre Luigi se arriesga Cada vez que agarra Que intenta un agarre Si no es seguro Está arriesgándose Un resto Llega con el backer Debbie de nuevo Seguidilla Excelente Pared del dolor Una serie de backers Ahí Oh Buen deck Bonito deck Excelente DI Que buen DI En cien por ciento Sobreviendo el fuego Las manos de Jigglypuff Excelente DI Y me parece que Toda tiene Bien Por fin Logramos ver Ahí el primer Misfire Muchos intentos De veras Parece que Que lo estábamos ahí Solo hacía falta Que lo llamáramos Que lo convocáramos Va a intentar Entrar En la entrada De Eddie México Arriesgada con el Outmash Pero Pero no De nuevo un backer Me parece que Chango está encontrando La medida De las posibilidades De Eddie México Ya lo va a regresar Al escenario No intenta Ni siquiera el tornado Ahí Chango Ha estado Bastante Bastante bien Protegiéndose De De todas las opciones De castigo De Eddie Pero ahí logra Por fin Conectar el neutral Ninguna ventaja Ya en un porcentaje Muy muy alto Me parece que En el neutral Está encontrando Las más Las más ocasiones Chango Tirando A lo seguro Tirando el backer Si lo hemos visto Especialmente En este segundo juego Chango ha conectado Bastantes Bastantes backers Consiguiendo Muchísimo daño Manteniendo A Luilla Fuera del escenario Muy buena herramienta La mejor sin duda De Jigglypuff ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El backer? Si, si, si El rest ¿No sería la mejor herramienta De Jigglypuff? Ah, ahí No, si El backer Es la mejor herramienta Para abrir opciones Para abrir el neutral Hemos visto Lo que hizo fue Subir a Eddy México Al porcentaje adecuado Y solamente Se les garden Que en el caso De Jigglypuff Parece ser mucho más sencillo Intenta con el Shoryuken No se arriesga Por el rest Va por un tomahawk De nuevo No hay agarre Es el asunto Con Luigi No sabes si va a salir Adelante o atrás De ti Después de Los tremendos Webdash Que venda Si, ese Luigi Tiene Jabón Jabón en los pies Tiene mantequilla En todo el cuerpo ¿Te consta? No, si Tirando en ese momento El backer Perfecto ahí El F smash Para conseguir el stock Pero Es el porcentaje Lo que importa En el caso De Jigglypuff Hay dos ventajas Que tiene en el último stock La primera Es el rest Y lo segundo Es que Si en el neutral No llevas una ventaja Puede Dedicarse solamente A traidar con el backer Y va a conseguir el stock Eventualmente Jigglypuff Va a conseguir el stock Si Jigglypuff No por nada En los últimos En los últimos tiempos Lo han considerado Quizá el mejor personaje Del juego Está por verse Está por verse Yo soy de la idea De que Si Jajajaja Conecte el backer El Missfire Lo va a salvar Conecte el over Como esperándolo Perfecto Esperándose Sabía ahí Que iban a tirar Missfire Arriesgándose Chango Sonriendo Porque estaba esperando La oportunidad Del Missfire La vio Y la castigó Perfectamente Chango 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 que en el último año Ha subido demasiado Demasiado de nivel Lo hemos visto ahí Consiguiendo varios Top 32 En torneos grandes El grind El grind En los Estados Unidos No le ha fallado Siempre estamos al pendiente De las victorias Porque lo queremos mucho Aquí en México Claro que si Igual que a Eddy México Lo vemos jugando Seguido en Estados Unidos Siempre ha sido el héroe De los mexicanos Eddy Exactamente El único mexicano Que ha estado año tras año Es el autor de la leyenda De que todos los mexicanos Son Luigi Snape Porque lo somos Lo somos Si yo Yo también soy Luigi Snape Tirando ahí el backer El porcentaje De nuevo a favor de Chango Y me parece que Ese va a ser la estrategia Que va a seguir El resto del juego Va a tirar los backers No se va a comprometer Phantom backer En la orilla derecha UCF Creo que es el UCF Tiene que ser el UCF Va por la orilla Intentaba No se arriesga con el ausmash Va por el agarre Después del downer De nuevo el backer Aguas con el misfire Bien ahí Sobreviviendo En un porcentaje altísimo 150% Eddy haciendo No había ya Tornado Y se desploma el piso Se está viendo complicado En el counter pick De Eddy México No está encontrando La manera de entrar No se puede entrar En contra de esos backers Arriesgándose como se entra Arriesgándose como Toma los stocks Perfectamente Ahora Eddy ya no puede Ya no puede tomarse Quizá tantas libertades De ser tan Tan defensivo Como lo había estado haciendo En el primer juego Porque Changu ya encontró La manera de entrar Exactamente Ha estado pegando Con esos backers Tremendos golpes Ahí lo estamos viendo Esa barrera de la muerte Como bien mencionas Ha estado consiguiendo Bastante daño Ahí ahorita Ya en 62 Con unos 4 o 5 backers La opción del downer Funciona Si el oponente No lo espera Porque tan rápido Como sale un ataque giglio Puede salir también El spotter La entrada en el neutral Daddy México Como sangre de Saiyajin Le hicieron eso una vez No se lo vuelven a hacer Vamos a verlo Bien también Estar respondiendo Con su backers Yo también tengo backers Lo captura en la recuperación Y se lleva la primera ventaja En este cuarto Tercer juego Bien ahí Ahora Eddie Tiene que ser bastante inteligente Para conseguir esa ventaja O mantenerla Por lo menos Forward smash Si se la lleva Bien ahí Cerrando ese stock Una de las herramientas Principales de Changu El forward smash De Jigglypuff Es una cosa Para ser temida Dura bastante tiempo La hitbox Como muchos de sus ataques Excepto el backer El backer es el más instantáneo Supongo Decían en algún momento El jab de un boxeador El backer de Jigglypuff Para medir el espacio Y para hacer daño Claro Muy buena La manera de comparar Tirando por ahí Iba por el agarre No consigue nada Solamente daño El porcentaje está parejo Esto puede ser para cualquiera Se pone intenso el asunto En la orilla El primero que consigue El ataque fuerte Si Va a ser Eddie México Consiguiendo un poco La ventaja Manteniendo Tiene oportunidad De Hedgehard Pero bien regresa Changu A la plataforma De arriba Está en la plataforma Central Y estaba un Miss Fire Un Miss Info Quizá un Miss Fire Tratando de sorprender a Changu Este es el asunto Para entrar con esas cosas Que hacen el cambio en el stock Intentó con el Outsmash Intentó con ese Miss Fire Entonces está tratando De romper la formación Tratando de sorprender De vez en cuando A Changu Para que la ventaja Con el backer No sea todo lo que haya Un jugador muy ingenioso Eddie México Si Eddie Con muchísimas herramientas Secretas bajo Bajo la manga Al más puro estilo De Hungrybox Termina con ese stock Un S-Guarding sencillo Luigi no es el mejor En contra de Jigglypuff En la orilla No es el más Móvil aéreamente Hablando Pero bien en general Cuando han estado Jugando en el piso ¡Uy! ¡Cuatro backers seguidos! Cuando han estado jugando En el piso Definitivamente Las herramientas de Luigi Son las mejores Lo hemos visto entrar Rápidamente con el web dash El down smash El up smash Conecta y es neutral El up tilt Se quedaba sin saltos Changu estaba A uno de quedarse sin saltos Estaba orillado Eddie México Todavía consiguiendo El porcentaje exactamente igual Deshace el empate Con ese backer Un segundo backer Va a tirar un tercero Y va por la orilla Eddie México De nuevo con control del piso Intentaba con el up smash Esta vez Changu Ya lo esperaba ¡Ese no! ¡Ese segundo no! ¡Excelente! Si el primero lo esperaba El segundo ya no Eddie sorprendiendo Es el segundo Es el segundo Juego que se llevan Mira Y es que son las opciones Que dicen Si uno tiene Un problema Al conectar El primero up smash Tienes que intentar Una segunda vez Y si va de la segunda vez Probable una tercera Porque lo que menos esperas Después de un up smash Es un segundo up smash Y lo que menos esperas Después de un segundo up smash Es uno tercero En este caso Aplicándola Vamos a ir a Dreamland Es el counter pick De Changu Después de esto No hay más counter picks El último Este es mucho más largo Si viste un juego De paciencia en Yoshi's Imagínate ahora en Dreamland Imagínate ahora en Dreamland La tensión Va a estar al tope Un juego lentísimo Ambos personajes Floatings Van a vivir Lento para Lento para quien no lo sabe Para ti Para mi Que estamos viendo Lento para las personas Que no entienden De este juego Para ti Para mi Que estamos conocedores Claro El juego neutral En esto es todo El que rompe En el neutral Lo consigue bien Con ese down tilt Por ejemplo Entrando fuerte Oh y ahí en el ver Viste como le casó El backer Si 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 Sabía que venía el backer Está taimiendo Los backers de Changu Eddie también Adaptándose De manera perfecta Ahí Ese cross cancel Que viste ahí Fue una respuesta A la posibilidad De un tilt Muy bien tirado Afuera del escudo Se hubiera matado En cualquier otro escenario Menos en Dreamland Va a tener que trabajar Al doble O al triple Y lo ha estado haciendo Ve el daño que tiene Eddie México Eddie En un juego Juego 4 Bastante más seguro Se ha visto Por lo menos En esta primera stock Y ahora puede arriesgarse Un poquito A intercambiar En el porcentaje Paciente en el piso Changu Quedándose en el piso Esperando que Eddie y México Intentaron agarre O algún ataque Para reaccionarlo Pero ahora que tiene Una stock de ventaja Vamos a ver Un Eddie México Mucho más agresivo Un poco más agresivo Claro que sí Y es lo que hemos estado viendo Ahí viene consiguiendo Un poco más de daño Con el remolino El neutral Y viene ahí tirando Tirando en casi todos Sus saltos Un par de De aéreos Mezclando sus opciones Manteniendo lejos De Manteniendo lejos De la distancia Para un backer A Jigglypuff En este El bien llamado Juego lento Que tenemos Todas las opciones Son importantes Todas las opciones cuentan El micro spacing Es importantísimo Regresa con un neutral Uff Ahí Eddie Tratando de buscar El edge cancel Pero Changu Perfectamente castigándolo No lo permite Todas las recuperaciones Sí En contra de Jigglypuff Son difíciles Sobreviendo también Un porcentaje muy alto Hay que recordarlo Es de las personas Que tienen mejor DI De todo De todo De todo el juego Es de las que mejor DI tiene Claro que sí Y bueno Por el personaje Lo ha tenido Ha tenido que hacerlo De esa forma Tirando en el neutral Backer ahí de nuevo Se trata de concentrar En el centro Oh Y le responde Con el off smash Timeando Haciendo Una especie de dash dancing Con el wave dash Un wave dash dancing Luigi sí es de las personas Que se puede dar el lujo De hacer un wave dash dancing Y que hermoso es verlo Cuando lo vemos ahí Moverse Por el escenario A lo largo del escenario Me parece que un miss input Entra con el O tal vez Estaba tratando De romper La monotonía Del juego Será un poco De movimiento Gracioso Funciona Funciona a veces A veces Hacer un movimiento De ese tipo Desconcentra a tu rival Lo hace pensar En el movimiento En lugar De en el juego Claro Y uno deja De concentrarse Pero tú crees Que chango Va a tener Esas debilidades Chango Por la forma En la que ha estado jugando No iba a caer en eso Pero sí En otro off smash Que logra conseguir Ya dos stocks De ventaja Eddie Jugando Muy muy fuerte En este juego Cuatro Último stock En este momento Eddie México Ha estado teniendo Todas las de ganar En drible En el counter pick No resultó para nada Como lo quería Chango Bien con este backer No La sobrevive todavía Con 150% A la expectativa De un miss fire Opta por un neutral Para atacar De nuevo el neutral Intercambio Tira los smash Con los cancelos Y dos stocks Es lo que le queda Eddie México Este es el último De chango Del torneo Este es el último Stock de chango Puede ser para cualquiera Y cualquiera Se la puede llevar En este momento Avanza Avanza de a poco Consigue un Tomahawk Tira el backer De nuevo Tira de nuevo El backer Está fuera del escenario Cazando con todas Las opciones Eddie ahí Buscando Este porcentaje Es muy peligroso Para Jigglypuff Justo en este momento Está en el porcentaje Más peligroso Un per bien conectado Ahí en la orilla Y esto se acaba Intentaba conectar Con el neutral Excelente presión Va a ir por el fer Intentó por el fer No lo consigue Lo conecta con el Forward smash Ataque que no había visto En todo el juego Eddie de manera Maravillosa Sorprendiendo En esa última stock Bien lo mencionas Con ese Forward smash No había probado Forward smash En todo el juego Y en este momento En el último stock De chango Lo castiga con uno Para matarlo ¿Qué manera de matarlo? Es la manera De entregar la ¿Qué manera de matarlo?